¡Bienvenidos a La Nave del Artesano! Yo me llamo Iván. Yo me llamo Luis. Yo me llamo Juan. Yo Eva. Yo Alma. Yo Cecilia. Y yo Larry. Y os contaremos lo que hacemos en La Nave del Artesano. ¡Un, dos, tres, a volar! Aquí hacemos muchos juegos y actividades chulas para el pueblo. Para una cierta edad a partir de los 11 años. Para arriba. Nos juntamos para hacer vídeos, juegos. Y organizar algunas cosas. Para venir aquí a hacer cosas con más gente. Reúnerte con más niños y personas para organizar fiestas. Para mí La Nave del Artesano es como una actividad, pero divertida. En la que se pueden hacer muchas cosas divertidas. Para mí La Nave del Artesano es una asociación donde nos reunimos todos nuestros amigos. Nosotros lo hacemos todos, sinceramente con nuestro profesor Sergio, que está detrás de la cámara, riéndose. Y luego lo hablamos todo y lo organizamos y eso. Cuando llegamos esperamos a la gente que viene aquí. Esperamos a la gente que viene aquí. Y cuando venga todo el mundo nos ponemos el círculo ahí y a hacer ideas. Y lo hacemos todo en grupo, ninguno en individual. Y a veces que hacemos cortos. ¡Au! Cortos. Y a veces largos. La última actividad que hemos hecho fue el Real Games Amain. ¡Yo, yo! Pues empecemos a hacer esa actividad, empecemos a hacer cosas de miedo, de Halloween. Y se nos ocurrió hacer un Real Games Amain y lo hicimos. Sí, lo del proceso de Real Games Amain fue muy largo. Tres semanacas. A ver, pensamos que iban a venir poca gente, pero en realidad vino más de la que pensábamos. Pero no, como que no, eran más pequeños, entonces no les costaba aprender a hacer lo que tenían que hacer. Y cuando dijeron que había ya el chocolate, pues se descontró todo. Y cuando vino la te pea tan bien. Sí, porque todos estaban para ahí corriendo. Estaban todos ahí. ¡Ay, que se vea bien! A mí lo que más me gusta del Real Games Amain es porque... ¡Cachuches! Es porque... Primero, a las mujeres que hacían el chocolate les habíamos personalizado por los caniles. Que la sangre no se secó y casi la cagamos. La segunda... ¡Por cierto! Y la segunda, porque los pequeños no muy bien. Pero que todos nos lo pasamos bien. Porque nos reunimos y hicimos juegos. A mí me gustaría más organizarla porque, por ejemplo, una vez que te avisan tiempo antes de la gincana, pues tú estás esperando y no tienes nada que hacer. Entonces, si tú la organizas, no te aburres porque eres tú lo que está haciendo. Pero... ¿Me explico? Sí, sí, te explicas, te explicas muy bien. ¡Sí, sí, 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 ¡Gracias!